Música Consternación en la institución educativa de Gilberto Alzatea en daño por el homicidio de uno de sus docentes, al parecer habría sido asesinado por robarle un dinero. No ha empezado diciembre y ya van 42 personas quemadas por pólvora en Antioquia. Capturan a 17 presuntos integrantes de la banda Ajizal de Itagüí, según las autoridades eran el azote del centro de la moda. Vamos a quitarle los bienes que esos delincuentes habían adquirido a través de la extorsión. Con la llegada de 8 toneladas de ayuda humanitaria, empieza a llegar la tranquilidad al corregimiento Puerto Claverde-El Bagre. Por riesgos de deslizamientos fue que está la alerta roja a los municipios de Cocorra y San Luis en el oriente antioqueño. A través de una implosión controlada sería desmontada la torre 5 del edificio Space. El procedimiento sería realizado entre diciembre y enero. Comenzó la demolición controlada y gradual de cuatro viviendas en el barrio La Maruchenga de Bellos. Desconcertados quedaron en Calazanía, en el occidente de Medellín. Todavía no se explican cómo este carro fue a dar a una cuneta. Administración Municipal bota hojas de vida de la comunidad a la basura. Inconformidad total en el municipio de Guarni. Si tiene planeado solicitar el pasaporte, ponga atención a esta información. La oficina cambiará su lugar de atención. En instantes les contamos a dónde se traslada. El gobernador Sergio Fajardo continúa su recorrido por el departamento. En esta oportunidad visitó los municipios de Yalí y Vegachí, donde inauguró algunas obras y visitó los lotes del proyecto Parque Educativo. Aquí en Yalí se ve, se siente, se puede tocar la esperanza y yo estoy seguro que lo que va a salir de este lugar es extraordinario. Y en Deportes, con el regreso de Diego Berneral a titular, Independiente Medellín viaja a Barranquilla a asegurar su puesto en los ocho. Las Águilas Dorada quedaron por fuera de la Copa Suramericana y solo podrán aspirar a la Liga si vencen a Pasto el Zunido este domingo. Bajo las órdenes de John Jaime González, la Selección Colombia de pistas de velocidad se prepara para los bolivarianos en Perú. Y en la cultura, conozca cómo ser un buen amo o ama de casa y además vea cómo los antioqueños escribieron La Paz.